Buenas noches, Leonardo, pues de comentarte que se encuentran reunidos los senadores del PRI con el dirigente nacional de este instituto político, Alejandro Bueno, para platicar temas legislativos, así lo mencionó el coordinador de la bancada en la Cámara de Alta, Osorio Chong, que es quien llegó a la sede nacional del PRI a eso de las 5.30 para reunirse primero ellos juntos y luego a las 18.30 con el resto de la bancada. Vamos a escuchar parte de lo que dijo al llegar a esta sede nacional prevista. Y como les he comentado y reitero, aquí vengo a ver un entendimiento que se pueda dar en el tema legislativo, una mayor coordinación, que creo que es importante y es necesaria. Gracias, ¿ha estado en contacto con el presidente del partido? No, 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 para nada. Ha sido el oficio que le mandé y el oficio que me contestó. Muchas gracias, nos vamos a la salida. Bueno, y en tanto, la senadora Claudia Brice Macías, quien llegó media hora después, es cuestionada sobre el tema, sobre esta expulsión de la que se ha estado hablando y que ha generado ristideces entre ambos liderazgos, senador Cristina señaló que son temas que tiene que ver la bancada y que no le corresponden al Comité Ejecutivo Nacional. Escuchemos. Absolutamente temas legislativos, eso es lo que el grupo quiere hablar con la dirigencia nacional, es lo que le pedimos al coordinador y es a lo que venimos, hablar de la agenda legislativa. Senadora, ¿se ha hablado de una deposición del coordinador parlamentario, eso está sobre la mesa, creo que pueda pasar el día de hoy? Pues no, porque realmente esos son temas que son de la bancada y que no le tocan al Sen, sino a los senadores. En ese caso, todo lo que tenga que ver con la organización del grupo parlamentario, pues debe hablarse entre los senadores y en el Senado, no con la dirigencia. Con la dirigencia vamos a hablar sobre la agenda legislativa. También, pues la senadora Claudia Anaya manifestó que la reunión no tiene el objetivo de solicitar la expulsión de ninguno de los dos liderazgos, ni de Miguel Ángel Osorio Ochoa, coordinador de su bancada, ni tampoco del dirigente nacional, así lo dijo. Con toda la intención de dejar atrás agravios, malos entendidos, por el bien del partido, por el bien de una agenda legislativa que ayude a México. Yo creo que si todos venimos con este ánimo de colaborar, de dar lo mejor de nosotros mismos, pueden salir buenos acuerdos. Bueno, Leonardo, y llevan pues ya una hora reunidos los tres senadores, fristas, y estamos pues a la espera que de inicio la conferencia de prensa, donde les darán detalles de a qué acuerdos llegaron, de lo que pues ha sido esta operación cicatriz entre ambos, pues liderazgos fristas. Leonardo. Oye, ¿Osorio tenía cara de ir a un funeral o a una fiesta de 15 años? Pues, bueno, lo vimos llegar muy tranquilo, la verdad, y lo que comenta es que sobre, si en este caso que tenga que enfrentar las consecuencias sobre esta solicitud que se le hizo, bueno, que hizo Herubi Alonso la semana pasada, pues esto lo llevaría, en este caso, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero, al parecer, no se comentó nada de ese tema, sino pues se están viendo temas de la agenda legislativa. Pero, bueno, esperemos a ver si nos dan detalles de si se llegó por lo menos a un acuerdo, un entendimiento, que es lo que ha estado tuiteando el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de que están buscando el diálogo y la unidad. Decía Ramírez, Marina, ayer, creo que tienes razón, tienes una multiplicidad de agendas, en la mayor parte de los temas los senadores, pues no votan necesariamente en bloque y cada cual vota según su leal saber y entender, lo cual le quita eficacia a la bancada. Pero, bueno, esperamos, por supuesto, la conferencia de prensa y ver si hay un entendimiento, una especie de modus vivendi entre PRIistas. Gracias, Laura. Gracias a ti, Leonardo. Muy buenas noches.